¡Hola chicas! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje que me parece súper bonito para una fiesta, para ir a farrear, como se diría aquí en mi país. Y quería hacer este video usando todo productos de Catriz, pero la verdad es que no me alcanzó. Mi presupuesto era de $35 y no me pude pasar más de él, así que compré lo que más es importante, es decir, base, corrector de ojeras, cejas, sombras, delineador y productos de labios. Así que no se molesten y también otro problema que pasó es que yo guardé la factura para decirles el precio de cada cosa en este video. Y no sé qué hice con la factura, no sé dónde la guardé, soy como esas ardillas que guardan las cosas de un lado y luego se olvidan dónde lo guardaron. Así que vayan a la cajita de información que ahí voy a poner los precios una vez que regrese a la tienda a ver cuánto costaron. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar. Y bueno, chicas, vamos a empezar y lo primero que voy a hacer, voy a estar usando el agua de Avin, que ya saben que me gusta y creo que no se ve nada por la luz. Y es por eso que me gusta usar luz natural, ahorita ya es de noche. Pero ya estaba libre, así que aproveché para filmar en la noche. Perdón, si es que no les gustan los videos de noche. Cuéntenme si les gustan más los videos que filme como que en la mañana, en la tarde o en la noche. En la mañana y en la tarde prácticamente es lo mismo, pero cuéntenme si les gusta más en la tarde o en la noche. Y esto lo único que va a hacer es refrescar mi cara, porque como ven estoy medio rojita por lo que tengo calor. Y esto me va a refrescar para que se baje esa rojez de la cara. Y una vez que ya se absorbió todo en la cara, ahorita lo que voy a hacer es ponerme protector solar. Ya sé, es de noche y me voy a poner protector solar. Y la razón por la que voy a hacer esto es porque me encanta cómo queda esta base. Y ahora les voy a mostrar cuál es. Recién la usé el sábado pasado. Por Dios, es mi base favorita creo que de toda la vida. Ya voy a ver qué tal me va, pero lo usé junto con este protector solar ese día. Y amé el acabado que me dejó, así que voy a hacer eso. Y ahora voy a poner mi base de maquillaje. Y esta es de Catrice. Es el primer producto de Catrice que voy a estar usando. Y este es el Even Skin Tone. Me voy a poner esta con mi Beauty Blender. Y este es el tono 030 en el color Even Sand. Y esta es una textura bastante espesa, si ven. O sea, no es como la mayoría de las bases que son más líquidas. Y otro contra que no me agrada mucho es que tiene olor. A mí no me gustan mucho los olores. Pero lo bueno es que apenas ya te pusiste, o sea, después de un momento ya se va el olor. Y de ahí es una base increíble, me pareció buena. Solo lo he usado una vez, así que tengo que seguir probando. Pero hasta mientras me encanta esta base. Antes de que acabe de hacerme la cara me olvidé de ponerme primer en la cara. Y ya saben que me gusta ponerme aquí porque yo tengo esto súper grasoso. Así que antes de ponerme base en toda mi cara voy a ponerme primer aquí. Y sí, bueno chicas, a veces pasa que uno se olvida, pero bueno. Este primer es de Revlon, el Photo Ready Perfecting Primer. Y ahora sí, continuemos con la base. Voy a poner un poco más para cubrir todas las áreas de mi cara. Otra cosa que no me gusta mucho de... Bueno, la base me encanta, pero algo que le vi como contra es que no hay muchos tonos de dónde elegir. Este es el tono más oscuro y es el tono 030 y el resto de colores son más claros. Entonces deberíamos ampliar el rango de colores a tonos de piel más oscuros. Y este es el corrector que voy a estar usando. Este es el Retouch Light Reflecting Concealer. Este es en el tono 020 Light Beige. Y me voy a poner esto en la parte de abajo de mis ojos. La textura es bastante cremosa y parece ser de los que se secan rápido, así que mejor voy a difuminar de una vez. La cobertura es ligera, aparentemente. La verdad es que me gustó este corrector por lo que decía que es súper clarito y que es más para iluminar. Entonces me pareció súper bueno y eso es lo que está haciendo. Pero luego, después justo ese mismo día que compré esto, escuché que el corrector Camouflage o algo así se llama de Catrice es buenísimo. Y sí había y no me lo compré y lo compré este. Así que bueno, por un lado me arrepentí, pero igual no es malo para nada este. Está bueno. Bueno, sí hizo su trabajo de iluminar, pero siento que le faltó un poco más de cobertura porque aún siento que se ve un poquito el oscurito de mis tojeros. Pero bueno, no está mal. Está bien. Y ahora para contornear mi rostro, ya que no encuentro ningún producto en crema de Catrice que sea para contornear, voy a usar el mío. Y que es el de toda la vida que uso porque no encuentro otro y porque hasta ahora no se me acaba, me va durando como un año. Y no sé dónde hay esto honestamente. Así que voy a contornear los lados de mi cara. Me encanta contornear esta parte de mi cara porque le hace el más delgadita y sin menos papada. Y bueno, voy a difundir con mi brocha. Y si me quedaron bordes duros, paso la esponja para que se quite eso. Ahora voy a sellar todo con polvo y siendo honesta, hay muy buenos polvos de Catrice. Les voy a dejar el nombre de uno muy bueno aquí, que me recomendaron. No lo he probado. Y no me compré polvo porque la verdad es que tenía un presupuesto ajustado para comprar todos los maquillajes que pudiera de Catrice. Y me pareció más importante comprar sombras, lápiz de cejas, base y ya la verdad es que mi prioridad no fue el polvo porque ya tengo uno aquí. Entonces, bueno, he escuchado que los polvos son muy buenos, así que no duden en comprarlos. Y voy a sellar con polvo traslúcido. El polvo que estoy usando, ya saben, es el mío básico que uso siempre, que es de Laura Mercier. Y voy a sellar todo esto. Ahora siguiendo con los ojos, voy a... Bueno, primero con las cejas voy a estar usando uno de mis lápiz favoritos de todos los tiempos. Este es de Catrice, el Eyebrow Stylist. Y me parece un producto súper bueno, es económico, no pasa de los 4 dólares y tiene colores para todos los tipos de cejas. Ahora, también hay una prebase de sombras muy buena de Catrice. La he escuchado, he escuchado que es súper buena, pero ahorita vamos a usar cualquier otra. Esta es la Shadow Insurance de Too Faced. Y voy a hacer algo que nunca he hecho en mis videos, pero siempre hay una primera vez para todo. Así que voy a estar usando este lápiz de Catrice que se llama... No sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es de este delineador negro en el color ultra black. Y voy a ponerme esto en todo mi párpado, voy a ver qué tal me va. La verdad es que nunca me ha gustado hacer esto, pero bueno, veamos qué tal nos va con este. Vamos a ver si es un producto cremoso. ¡Wow! 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 ¡Eso es muy bueno! Miren, es súper súper pigmentado. Súper bien, damos bien hasta ahora. Y es súper cremosito. ¡Qué horrible! Lo más triste es que si he visto chicas que salen así, sin ofender, no se ve nada, nada bien. Bueno, voy a usar el cadáver de esta y voy a difuminar todo ese negro. Para que no nos quede ninguna alineadura. Ok, ya difuminé lo que más pude y ya sé que se ve medio feo, se ve horrible de hecho. Pero ahorita voy a tomar un color que ya sé que todas tenemos en cualquier paleta. Es este color como un cafecito anaranjado. Un café cálido nada más, cualquier café que tú tengas. Tomando una brocha de difuminar, voy a tomar este color y ponerlo encima de este color negro. Para difuminar cualquier borde duro que nos haya quedado en el ojo. Y ahora voy a tomar una sombra de Catriz que me compré específicamente para este video. Y es esta que se llama Eyematic Eye Powder Pen. Es un delineador como que parece crema, pero en realidad es polvo. Y vamos a ver qué tal nos va con esta sombra. Me voy a poner esto en todo el párpado. Y ya sé que hasta ahora se va viendo horrible, así que no sé qué tal quede. Vamos a ver. Wow, el color se pigmenta bastante. Lo único que me preocupa es que siento que se va a hacer pliegues en el ojo. Porque esto no es líquido ni tampoco es polvo, no sé muy bien qué es. Pero aquí dice como que polvo líquido, así que ojalá no se haga pliegues. Voy a volver a tomar la sombra café que usé hace un momento. Me estoy trabando. Y voy a difuminar igual estos bordes. Voy a poner esta prueba por un momento para ver si es que no se hace pliegues. Pero yo tengo la ligera sensación de que sí se va a hacer pliegues. Así que bueno, dejémoslo así. Y ahora voy a tomar una sombra negra. Cualquier sombra negra que tú tengas. Y me voy a poner esto solo en estas, como que las esquinas de mis ojos. A ver. A ver. Para resaltar un poco más esa parte. Y ahora tomando cualquier sombra clarita que tú tengas. Por ejemplo, voy a usar esta primera de aquí. Que sé que todas tenemos un tono similar. Y voy a ponerme este tono en el hueso de mi ceja. Y ahora para equilibrar la parte de arriba con lo de abajo. Voy a delinear mis ojos con este mismo delineador. Y siento que mi look está muy mapachoso el día de hoy. Ya sé, a mí tampoco me gustó mucho cómo queda. Así que perdón, discúlpenme si es que está feo. Entiendo si es que no les va a gustar cómo queda este look. Y también me voy a delinear arriba. O sea, en línea de agua de arriba. Y simplemente cierro los ojos y paso el delineador. Y tomando un café más neutro, que es este café neutro. Voy a difuminar ese negro en la parte de abajo. Si ven, sí se está haciendo pliegues en la parte de arriba. Como que un poquito. Y es como que se empieza a transparentar la sombra. Uy, eso no me gusta mucho. Así que para arreglar eso voy a tomar una sombra metalizada. Cualquier metalizada que tú tengas. Y me voy a poner esto en el párpado. Pero voy a difuminar primero eso. Tal vez esta sombra no es mala. O sea, sí está buena. Pigmenta bonito. Pero sí se está haciendo pliegues. Y generalmente las sombras que son como líquidas o en crema son así. Pero esta la verdad no entiendo muy bien qué textura es. Parece en polvo, pero no es. Entonces, todo lo que sea líquido o en crema siempre tienes que sellar. O se va a abrir sí o sí. Así que bueno, voy a pasarme esta sombra encima. Y ojalá no se arruine todo lo que ya he hecho. Así que creo que esta sombra funciona muy bien como una prebase. O sea, como una base antes de poner cualquier otra sombra encima. Y bueno, así nos va quedando el look. Como que no me gusta tanto. ¿Ustedes qué opinan? Parece cualquier cosa. La razón por la que no me compré las sombras que hay más de Catriz es porque hay muchas, muchas sombras que son metalizadas. Yo honestamente tengo muchas metalizadas ya. También había sombras mate individuales. Pero también ya tengo muchos de esos tonos. Y a riesgo de sonar irritante para ustedes. La razón es que no me compré es porque yo ya tengo colores de esos. Y soy como ustedes. O sea, no es que compro maquillajes así que vestiendo. Es que tengo mucho. Tengo apenas unos cuantos maquillajes. Entonces no es que compro repetido. Trato de comprar colores diferentes y productos diferentes. Por eso probé esta sombra. Que sí es nueva. Es nuevita. Pero se está borrando ya esto. Eso tampoco me gustó. Es nueva y ya se está borrando todo el título. Y sí está muy buena. Pero como les digo, creo que funciona. Sí, se ve un pigmento bonito. Pero creo que funciona mejor como una base para poner otras sombras encima. Y ahora voy a tomar el delineador líquido de Catrice. Que es el Liquid Liner en el tono Joe Black. Este salió a mis favoritos del año pasado. Es buenísimo. Y voy a delinearme los ojos de arriba. Este delineador me gusta mucho porque es de un tono mate. Negro mate. Entonces queda súper bonito. Ahora voy a ponerme máscara de pestañas y ya regreso. Y una vez que ya me puse pestañas postizas, voy a seguir con la cara. Voy a ponerme ahorita blush. Contorno de rostro en polvo e iluminador. Y el blush que voy a usar, ya saben, es el que he usado últimamente. Es que me gusta bastante. Es este de Milani. Es en el color Romantic Rose. Ahora me voy a poner iluminador. Y voy a estar usando este de Elf. Es este iluminador de Elf que está roto. Me regaló mi amiga Lore Barrera. Es tan bonito, pero se me rompió. Pero bueno, es muy bonito. Voy a ponerme esto en las partes altas de mi cara. Y voy a poner contorno en polvo. Ya saben, el tono del medio y mezclando un poco con este al lado. Y voy a poner esto en mis pómulos. Me gusta poner esto casi al final. O sea, me gusta generalmente ponerme el iluminador primero y después el blush. Pero bueno, hice al revés. Me voy a poner esto al final porque de esta manera se difumina mejor el contorno. No me he dado cuenta. Y voy a ponerme polvo acá también. Y por último voy a ponerme labial. Y esta vez voy a estar usando este delineador de labios de Catrice. Y es en tono como cafecito. Es el tono... Y dice que es a prueba de agua. No lo he probado de esa manera. Pero me encantan los delineadores de labios tanto de Catrice como de ese. Son buenísimos. Y este es en el color Hey, Macadamia Hey. Y está bien bonito, pero creo que como los ojos ya están fuertes, los labios deberían ser un poco más suaves. Así que me voy a sacar un poquito. Y encima de eso me voy a poner el labial de Catrice. Que estos son bonitos y naturales. Este es de Voluminous Lips Let's Go Brown Town. Y creo que este también es muy café, así que... Está muy fuerte, creo. El labial está hermoso, pero creo que no va con los ojos, ¿verdad? Le puse encima este Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Porque siento que está muy café y necesitaba un tono más rosadito. Pero bueno, creo que terminamos. Y bueno, chicas, hemos llegado a la parte final del video. Como pueden ver, fue un video bastante interesante porque hubieron resultados extraños. Por ejemplo, lo de las sombras, como que no me gustó tanto como quedó. Siento que se hace bastante pliegue aquí. Como ven, o sea, ya lo sellé con sombra, pero aún así siento que se hace como que pliegues. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y en general, los productos de Catrice me parecen increíblemente buenos. La mayoría de ellos. Son productos muy buenos, son económicos. La base me parece que vestía, no sé, es una de mis bases favoritas de esta hora. Me encantó. Lo malo, como les dije, es que no tiene muchos tonos. Eso es lo que no me gusta de Catrice. Es que los correctores y bases no tienen varios tonos. Apenas tienen unos cuantos. Pero aparte de eso, son muy muy buenos productos. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el video. Y si lo recrean, si recrean este look, etiquétenme en Instagram. Ya saben, me encuentran como The Beauty Insight. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Y bueno, chicas, vamos en... No sé cómo empezar. Uy, se rega todo. Y ahora, este es el corrector que usé, que me compré, perdón. Este es el Catrice Cosmetics. Ay, este es él. Y este es el corre... Y ahora... Mis ojos están tan rojos. Me voy a poner Colirion. Ahorita estaba buscando mis brochas para difuminar esto. Y miren, los cadáveres. O sea, a este le falta el palito de madera y a este le falta la brocha. Yo no sé qué les pasa. ¿Se mueren en mi estuche o qué? Y ahora voy a tomar el delineador líquido. Y ahora... Ok, chicas, ya volví. Ya me puse máscara de pestañas también. Ay, la alarma de ese carro. Se me fue la mano aquí. O... Si. ¡Suscríbete al canal!